Hello, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eric. Lo que quiero hacer para este video es conocer y entrevistar algunos más filipinos que también hablan español. Voy a un evento de Instituto Cervantes aquí en Filipinas. No hablamos más, ¡vamos pues! Entonces llegué al lugar y esta es la serie de Instituto Cervantes aquí en Manila. Hola, decidí estudiar aquí en el Instituto Cervantes en el año 2009. Pues para mí la manera más fácil de aprender un idioma es inerción, por eso pues leo libros en español todos los días, escucho música, escribo mis pensamientos y trato de hablar con mis amigos en español. Es muy fácil, de verdad, porque hay muchas palabras parecidas, en pues pagalo, en mi caso yo hablo jibanak y es un dialecto en norte, parte norte de Filipinas y hay muchas palabras parecidas también. Adiós. Mi nombre es Mark, tengo 23 años, llevo más de 6 años aprendiendo este maravilloso idioma. Trabajo como bilingüe en una empresa americana de motores eléctricos. Me atropería decir que era bastante difícil, sobre todo en cuanto se refiere a la gramática, porque ella se aleja bastante de nuestra lengua natal, tagalog. Pero en ese momento ya tenía conocimiento básico del francés, así que eso me ayudó mucho a entender la estructura de ese idioma. Déjame darte un consejo, ¿no? Mejor que te aprendas por lo menos 10 palabras al día. Nunca dejes de aprender. Bueno, aprendí español en el Instituto Cervantes. Ahora estoy estudiando todavía en español porque me gustaría mejorar. En mi experiencia hay muchas palabras son iguales con español. Ahora mismo estoy estudiando en español todos los días. Voy a practicar en español en YouTube, vlogs, leer libros también, escuchar también. Entonces, aprender este español es no más difícil. Muchísimas gracias. He aprendido español solamente por mi cuenta, por el interés de la historia, porque mis abuelos hablaban español antes también en su época y todavía estaba trabajando en la industria de información técnica. Soportamos los clientes que están en México. Sí, es un placer de verdad. Un gran evento para reunir los hispanohablantes filipinos, los jóvenes como nosotros que están, tienen interés animado de aprender el idioma español como su propio idioma, no una lengua extranjera, porque es de nuestras raíces hispanas. En comparación de hablar inglés, es más fácil para los filipinos hablar, pronunciar cada palabra, porque es monética. Es igual a otras lenguas que tenemos aquí en Filipinas. Es muy parecido, de verdad. Yo estudié español hace muchos años. Mi mamá era una española también, mi abuelo también hablaba español, pero ya se murió hace muchos años. Y estudié por mi cuenta también en una escuela. Yo pienso que es muy fácil para los filipinos para estudiar el idioma español, porque nosotros tenemos muchas palabras filipinas que son similares a las palabras en español. Hola, soy Denzel Sarmiento, un colaborador aquí en día del libro. Empecé a aprender español en mi universidad, porque era un requisito. Entonces, cuando me gradué, pensé, ¿no? Sería una gran pena si no hubiera continuado. Entonces, continué a estudiar. Y ahora, soy un profesor de español. Para los filipinos, aprender nivel A1 o A2 es muy, muy fácil, porque tenemos una ventaja. Usamos muchísimas palabras desde castellano. Entonces, muy fácil. Para aprender un idioma, hay que amar la lengua. Y también aprender la cultura. Y también mezclar ese idioma en nuestras vidas. En mi caso, por ejemplo, también idioma de mi teléfono. Mis redes sociales, en español también. Ya he leído Harry Potter. De nuevo, estoy leyéndolo en español. Adiós, chao. Chao. ¿Para vos es fácil, difícil o nada de otro mundo? Depende. Para mí es fácil, porque similares en español. Más similares, más fáciles. Así, señor. Necesito mucho tiempo y mucha dedicación para aprender español. Es muy fácil. Estuve aquí en el Instituto Cervantes, por supuesto. Hace muy tiempo no verte a mis profesores, ¿no? Estoy desarrollando el lenguaje del español. Se puede trabajar en el centro de comercial, ¿no? Luego, el salario aquí es muy, muy, muy bueno. Se puede aprender cómo ver la tele, escuchar música. Llevo aprendiendo el español por cuatro años porque conocí a un amigo que me dijo que podemos ganar más dinero si podemos hablar un idioma más. Así que elegimos español porque es cerca de nuestra lengua, ¿no? Con la mesa, el tenedor, los cubiertos. Así que sí, lo aprendimos. Eseamos en nuestro trabajo como agente de lingüe. Estoy ganando más dinero y estoy mejorando mi vida o algo así. Sí, depende de la persona. Sí, es fácil porque como ellos hablan es casi lo mismo de nosotros. Entonces, no es como tanto como aprender un francés que tiene mucho como tono de voz. Así que sí, es fácil, pero hay que poner esfuerzo. No se aprende un idioma solamente en un día o una semana. Hay que hacerlo diariamente hasta que es parte de tu vida. Me llamo Jorren y he aprendido español solamente por el internet. He descargado algunos materiales por YouTube. Estoy trabajando en una empresa solo a interactar con los nativos de Chile. Si quieres aprender español con placer, todo es fácil para mí. Antes hablo solo mis allá, pagalo. Pienso que por más o menos 30% son derivativos de español. ¿Sabes qué? Si no hubiera estado muy perezoso en practicar español, quizás podría mejorar o hablar mejor. Hola, me llamo Rocío. Pienso que sí es fácil. No es tan difícil y muchas palabras filipinas vienen del español. Un 30%. Ivo, ¿cómo aprendiste español? Bueno, ahora estoy trabajando en el Instituto Cervantes y aprendí mi español aquí. ¿En serio? En serio. ¿Cuánto tiempo duró para que sea como conversacional o profesional con tu español? Como 5, 6, 7 años. O sea, es un idioma relativamente fácil para los filipinos, pero siempre tarda tiempo para poder hablar mejor un idioma. ¡Adiós! Estudio en el Instituto Cervantes hace 3 años. Sí, para ganar dinero y para aprender nuestra cultura, historia, porque está cerca de nuestra cultura, nuestra historia y mucho más. Normalmente estoy leyendo un libro, ver películas, ver historias en español. Hablamos con nuestros amigos para practicar el español. Ahora estoy aquí en el día del libro en la Intramuros, comprando unas camisetas. Trabajo como bilingüe en Santa Rosa, la luna. Estudié por un año y ya estoy trabajando por dos años. Estoy feliz porque en mi frente es el famoso Eric Martinez, una famoso vlogger. Cuando yo era joven, estaba memorizado una línea en Juan 3, 16, porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo originito. Ahora estoy aquí para aprender español, a conocer más amigos, que ahora tengo novio en El Salvador, un amor. En el lugar de ustedes, leemos Biblia Reina Valera porque la Biblia se puede ayudarle en su vida. No se olvide leer muchas libras en español como este, el Televesterismo de Dr. Roserizal. Dele, gracias amiga, adiós. Hablo español porque lo aprendí en la casa. No hay ninguna motivación, solo me apetece hacerlo. Nuestro amigo aquí también está haciendo como un contenido, un vlog. ¿Y por qué haces eso? Para que las otras personas puedan ver que hay otras personas también que hablan español o las otras lenguas extranjeras. Yo creo que el Tagalog me ayudó mucho, pero la gramática es difícil, pero yo creo que la gramática es más complicada que en inglés. El primero, pero con el tiempo, si vas a lograrlo, vas a hablar del idioma. ¿Cuál es la meta? ¿Para trabajar como bilingüe? ¿O solo para pasión? ¿Qué es? Para negar a las mujeres. Las mujeres son bonitas en España, en Latinoamérica y también para conocer a las otras personas, pero el salario no me da la motivación para aprenderlo, solamente para conocer a las otras personas. He aprendido español en el Instituto Cervantes hace dos años. Trabajo ahora como bilingüe español. Es muy bueno para mí. Tenemos que estudiar mucho, incorporar en nuestra vida. Ahora estoy estudiando y practico con mis amigos hispanos. En general, es difícil, pero cuando aprendes más en más, creo que es fácil porque tenemos vocabularios similares en español. Me llamo Mark y aprendo porque me encanta la cultura hispanica. Y también mi primer objetivo es que quiero leer los dos libros de Osefren en la versión original. Estaba estudiando el año pasado, quiero matriculador otra vez. Las lecciones aquí son muy buenas para mí, muy efectivas. El sueño para mí es solamente para placer. Tal vez en el futuro puedo viajar a otros países hispanohablantes. Tenemos amigos del Instituto. Tengo unas preguntas. ¿Cómo te llaman? Primero. Yo Teresa. Yo Elizabeth. Yo soy Filipina. Española. ¿Piensan que es fácil para filipinos aprender y eventualmente hablar español con fluidez? Sí, sobre todo al principio. Es una progresión así. Porque hay muchísimas palabras que compartimos y que son muy fáciles de aprender. Sobre todo las iniciales de la casa, colores, números. Hay muchas palabras que ya conocen los estudiantes. Pues para los filipinos les sugiero que se vengan en las redes sociales. Ahí hay muchos vídeos donde pueden ver películas y cosas sobre español. Que no se den por vencidos. Que siempre vas mejorando y cuanto más mejoras, más te animas. Y que lo terminan hablando. Que siempre continúen estudiándolo. Yo por supuesto que vengan al Instituto Cervantes que se lo van a pasar genial. Que las clases son divertidísimas y los estudiantes lo mejor de todo. Bueno, eso es todo por hoy. Thank you, gracias y salamat. Bye. ¡Suscríbete al canal!